El dictador cubano Díaz Canel anuncia muerte y represión contra la población cubana si se atreven a manifestarse ante la grave crisis humanitaria que están viviendo. Y como dice el dicho popular, tras de cuernos palo, así se encuentran los cubanos en la isla, sin alimentos, sin agua, viviendo la peor de las crisis energéticas y sufriendo la furia del huracán Oscar. A esto se le suman las amenazas que el dictador cubano Miguel Díaz Canel hiciera este domingo a los isleños, donde indicó que actuará con rigor contra quienes traten de alterar el orden público. Durante el apagón total que mantiene a la isla en completa oscuridad y que el régimen no ha podido solucionar, algunos cubanos han decidido reclamar al régimen y se han registrado cacerolazos y protestas en varios barrios de la capital, donde la población ha aprovechado la oscuridad para gritarles a sus verdugos, abajo a la dictadura, libertad y queremos ser libres. Este es algo que Díaz Canel dijo que no permitiría y mandó a las fuerzas policiales a las calles a reprimir a los manifestantes. Hay toda la disposición y toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura de los sistemas que tenemos organizados, de los consejos de defensa, de las organizaciones, del partido, del gobierno, de las administraciones, para dar respuesta a la población a cualquier inquietud. Siempre que sea de manera civilizada, de manera organizada y de manera bicicleta. Pero no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Y eso es una convicción y eso es un principio. El régimen cubano sí reconoció lo grave de la situación, pero no brindó ninguna alternativa para solucionar el problema en el que se encuentra la isla. Y ha optado por cortar el acceso a internet en varias zonas para evitar la difusión de los videos de cubanos protestando. ¡Gracias!